Por el ocho en el espacio para mandar un saludo a mi compa Chava Muchísimas gracias viejón Para mi compa Differs Suéltelo compadre Lo que les canto no son mentiras Para que sepan como se vive esta vida Por andar recio quien me decía La cárcel o la tumba ya me esperaría Pero a la tumba todos nos vamos Si es bueno o malo Eso ya está comprobado Gracias a Dios me encuentro vivo Pero lejos de todos mis seres queridos En California yo fui aprendido Nomás con ochenta aparatos en los hilos A esa que encuentra grande el delito La única esperanza Es el tiempo reducido Aquel día que me cayeron los federales La misma noche me liberan sin esperarse Por desconfianza perdí buenas amistades No estaba solo pues me apoyaron mis padres Quien dice que en los tiempos malos se revelan Los que un día se consideraron mis carnal Hoy nomás Los de la cuadra Los de la cuadra La situación estaba rara Pa' rendir cuentas me voy pa' Guadalajara Una semana sin dormir y nada Bien paniqueado sin saber que me esperaba Pero como me fui a dar la cara La perla siempre no se perdió la confianza De nuevo en casa Ya no hay pendientes Disfrutando de mi familia Pa' si meses, pa' si meses, pa' agarre vuelo Pa' Sinaloa, por Mocorito, en Navabuso Con parientes, Madinaguato, visteando alegre La noche buena y Año Nuevo con los Bilebre Ya bien tranquilo sin esperar la desgracia De Tijuana cruzando frontera a Gabacha Unas frías esposa me esperan con ansias Me abren el caso y aquí me encuentro en la caula Con la esperanza de pronto volver a casa Estar con mi hijo y mi esposa que me hace falta Que me alegran de casa Quer Andrew Por favor, amor, 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 amor Más, amor, amor, amor y amor